Mucha gente piensa que dormir bastante o descansar desmesuradamente es saludable, cuando en realidad no lo es. Mucha gente no sabe que hacer esto puede significar que hay un problema de salud de por medio y todavía la persona no se ha dado cuenta. Aunque usted no lo crea, si usted duerme demasiado, podría estar enfermo. Es posible que haya un problema hormonal, un problema de tiroides, diabetes, o peor aún, un cáncer. Muy bien, pero ¿cuánto es dormir demasiado? ¿Será que está bien dormir 10 horas al día? De manera que en el video debe revelar cuáles son algunos de los peores peligros relacionados a dormir demasiado y sus causas para revertir este problema de salud de manera natural y efectiva. Un cordial saludo a todos, el Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com. En este canal con médico convencional, trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted no me gusta el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite DrLandívar.com. Y quédese hasta el final del video donde ver tips y videos relacionados con este tema. En algunas ocasiones parecería que nos cuesta tanto salir de la cama que casi salimos a rastras. Podríamos decir que en algunos casos se debe al insomnio, tal vez la falta de sueño y el cansancio. Pero nunca nos ponemos a pensar que dormir demasiado no es normal y que estar siempre cansado puede ser justamente señal de enfermedad. Dormir demasiado podría ser la señal de una condición de salud y que si usted no la resuelve, podría ser ya demasiado tarde. De manera que en el video iba a revelar cuáles son algunos de los peores peligros relacionados a dormir demasiado y sus causas para revertir este problema de salud de manera natural y efectiva. Número 1. Su sueño puede ser de mala calidad. Miles de millones de personas duermen todos los días y no se dan cuenta que su sueño es de mala calidad. Uno de los principales motivos por el que muchos de nosotros podemos despertarnos cansados y que sentimos que realmente no hemos dormido es justamente la falta de sueño de buena calidad. El ronquido, por ejemplo, es un buen motivo por el que muchas personas no se dan cuenta que no están durmiendo bien. Y la verdad que justamente tiene que venir una persona de afuera para decirle que están roncando porque esa misma persona e individuo no se da cuenta. En otras ocasiones, el sueño de mala calidad puede ser causado por una mala alimentación, por el estrés, por quedarse despierto hasta tarde durante la noche viendo la televisión, por beber alcohol, tener reflujo tal vez a una gastritis y muchos otros motivos. El ronquido específicamente puede ser causado por una obesidad también. Estar con sobrepeso puede hacer con que la persona no respire bien, no pueda descansar, no pueda oxigenar el cerebro y levanta completamente desarmado. Así que cuidado. Hay muchos motivos por el que usted puede estar durmiendo mal y necesita de un buen descanso para sentirse justamente descansado. Si usted no descansa bien, va a estar siempre con sueño. Nunca va a ser suficiente lo que usted duerme y pasará durante horas el día queriendo dormir cuando en realidad no lo necesita. Ahora, una cosa que usted puede hacer sin importar la causa para mejorar en algo su sueño, es tomar una melatonina de buena calidad que pueda ayudar a descansar. La melatonina es una hormona natural que ayuda a que el sueño pueda ser justamente reparador y ayuda a que nuestro cuerpo se pueda recuperar. Si necesita un suplemento de calidad que pueda ayudarlo con este aspecto, busque el melatonin de Finan en drlandivar.com. Número 2. Puede tener un problema de tiroides. Sufrir de los problemas de la tiroides es un gran problema, un gran problema. La mayoría de la gente hoy en día que sufre de problemas de tiroides duerme demasiado, se siente cansado y justamente puede ser por esta glándula. El hipotiroidismo es básicamente esta glándula tiroides que funciona muy poco de lo normal, no funciona como debería. Y para aquellos que no lo saben, la tiroides es la que produce la energía en todo el cuerpo y si no hay energía, la persona se va a sentir cansada todo el tiempo. De mal humor, fatigado, con aumento de peso, pérdida del cabello, problemas de la visión, poco rendimiento laboral, poca memoria, etc. Así que muy importante, si usted está durmiendo 8 horas y siente que no es suficiente, se siente cansado, agotado, sube de peso, se le cae el cabello, es probable que sea su tiroides. Necesita arreglarla. Si usted no la arregla, va a tener problemas de corazón, hígado, digestión, cerebro, producción de energía, incluso hasta de cabello y de uñas. En otras palabras, central. La tiroides gobierna todo lo que el cuerpo necesita para funcionar y si no hay una buena actividad de la tiroides, obviamente se va a sentir cansado, dormido y con falta de energía. Si necesita un suplemento de calidad para la tiroides, busque el Meta Thyroid y el Apple Azure de Phyland. Excelentes suplementos para mejorar toda la salud en el cuerpo humano, no solamente el de la glándula tiroides. Número 3. Puede ser la depresión. Es lamentable, pero mucha gente que se siente cansado o que duerme mucho durante el día, puede ser que esté sufriendo de depresión. Es importante recordar que dormir demasiado es un síntoma de depresión y puede estar sucediendo con cualquier persona que en realidad no tiene muchas ganas de hacer nada durante el día. Alguien que vive en depresión se siente muchas veces cansado y es un problema muy común. Cuando una persona está deprimida, muchas veces hay poca energía, pocas ganas de hacer cualquier cosa y puede la persona sentir que no está deprimida, pero tampoco tiene mucho ánimo para hacer cualquier actividad que tenga que realizar durante el día. Es importante analizar si la persona que está durmiendo mucho no tiene depresión. Hay que analizar si hay problemas de tiroides, si está descansando bien, si su sueño es de calidad, pero últimamente, si es un problema de sueño, puede ser también un problema de depresión. Si necesita lo eficaz y natural que pueda ayudar a mejorar el estado de ánimo y la ansiedad, que tenga el poder de levantar la energía y el estado de ánimo de la persona, busque el Quantum Calm, el 5-HTP y el Melatonin de Fineland en drlandivar.com. Número 4. No está haciendo ejercicio. Muchísima gente que no hace ejercicio se siente cansado todo el tiempo y no se da cuenta. Hay personas que haciendo poca actividad física ya están agotados. Es por la falta de práctica. El cuerpo humano necesita de ejercicio para poder sentirse bien, necesita de ejercicio para no sentirse perezoso, para que los órganos, los músculos, la actividad, la digestión estén en orden. Y sin ejercicio, la persona comienza con dolores de espalda, dolor de cuello, dolor de cabeza. Muchas veces la salud se deteriora justamente por falta de actividad física. Nuestro cuerpo está hecho para moverse, está hecho para caminar, correr, cazar. Eso siempre fue una regla natural del cuerpo humano. Y si usted no practica una actividad física, usted va a subir de peso, va a sufrir de sedentarismo y se va a sentir mucho más cansado de lo que en realidad debería estar. Así que no se olvide que el ejercicio puede ayudar a reducir la resistencia a la insulina, a mejorar el sueño, a aumentar la energía y a ayudar en muchos aspectos. La respuesta sexual, la liberación de endorfinas, el estado de ánimo, la alegría de una persona, mucho más de lo que usted imagina. Número 5. Puede tener una falta de vitamina o de mineral. Nos tendemos a olvidar que el cuerpo humano necesita de vitaminas y minerales para funcionar. Si no hay ciertas vitaminas y ciertos minerales, entonces obviamente el cuerpo no va a poder responder. No hay energía, no va a haber los nutrientes para que pueda reaccionar, no va a haber actividad mental y obviamente el cuerpo no va a poder funcionar. Vitamina D, vitamina B12, hierro, magnesio, potasio, todos y cada uno de estas vitaminas y minerales necesitan tener justamente en el cuerpo para poder funcionar. La vitamina B12 ayuda a producir energía. El hierro ayuda a producir sangre, el que transporta y distribuye oxígeno. La vitamina D es una hormona que le da ánimo a la persona y lo mismo ocurre con todos los antioxidantes, calcio, magnesio, vitaminas que usted puede imaginar. Si necesita un suplemento y una buena fórmula multivitamínica natural, que tenga todos los vitaminas y minerales, además de 42 extractos de fruta y verdura, para mejorar su salud y su antioxidación, busque el multivimín de Failand en drlandivar.com. Y no se olviden al canal que se ve compartiendo los consumidores y diferentes para que estén enterados del tema. Si tiene alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesita suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite drlandivar.com. Y aquí mismo en los servicios de otros videos con el tema, encontraré información valiosa que puede llegar a prioridad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.